Juan del Campo Juan del Campo Se fue a buscar la vida Confiando que algún día De seguro iba a triunfar Se fue a buscar fortuna Cargando con mis sueños Y pese a sus empeños La muerte fue encontrar Allá se fue a morir Solo y lejos del hogar No logró cruzar el bravo Nunca pudo progresar Allá se fue a morir La tristeza de verdad Comprobar que está pasando Que en el río se están ahogando Muchos otros como Juan El hambre iba avanzando La milpa iba muriendo Y Juan fue decidiendo Que no aguantaba más Dejó padres y hermanos Se fue sin pasaporte Pensando que en el norte Su mundo iba a cambiar Y Juan del Campo Callado y aguantando Se fue triste y dejando Lo que amaba de verdad Bajo los brazos Bajo los brazos Y levantó la frente Y llegó atrás su gente Para nunca regresar Allá se fue a morir Allá se fue a morir Solo y lejos del hogar No logró cruzar el bravo Nunca pudo progresar Allá se fue a morir La tristeza de verdad Comprobar que está pasando Que en el río se están ahogando Muchos otros como Juan